Y ambas han recibido luz verde por parte de la Mesa de las Cortes, que ha decidido convocar la Comisión del Reglamento y del Estatuto del Diputado. En el caso de Tirado, el Grupo Socialista exige su inhabilitación por su presunta implicación en el caso Bárcenas. Y en el de Vaquero, por su actitud en el último pleno. Hemos pedido que se convoque una comisión para estudiar cuál ha sido el comportamiento de este diputado, que ya lo calificamos desde este Grupo Parlamentario Popular de extremadamente grave. Y por tanto vamos a instar la celebración de esa comisión y la elaboración de un informe en tal sentido para que se adopten las medidas que sean oportunas conforme al reglamento. En el artículo 8 del Reglamento de las Cortes se contempla la normativa para que un diputado deje su acta. Los supuestos son incumplimiento de las normas básicas de la disciplina parlamentaria, autofirme de procesamiento que conlleve prisión preventiva, imputación o condena y mal comportamiento o falta de decoro a la dignidad del Parlamento. Es por eso que ambos grupos tienen puntos de incumplimiento a los que acogerse. Otra petición socialista que esta vez no ha prosperado era la de la comparecencia de la presidenta de la región para hablar del destino de los 200.000 euros. Sobre el tema, la respuesta de los populares ha sido contundente. De nuevo, el Grupo Parlamentario Socialista vamos a volver a solicitar la comparecencia de Cospedal para que nos explique dónde están, dónde han ido a parar esos 200.000 euros. Desde este Grupo Parlamentario Popular consideramos que la presidenta de Cospedal ya ha comparecido en sede parlamentaria y lo ha hecho, además, anunciando en estas Cortes de Castilla y La Mancha la presentación de una nueva acción contra el señor Bárcenas, una nueva demanda civil frente al señor Bárcenas. Así las cosas, la Comisión del Reglamento y del Estatuto del Diputado tratará los dos casos de inhabilitación el próximo jueves.